Música O sea, ¿para ti es algo normal ver el gallito de las ropas siempre? Sí, sí, algo normal, los veo, los aprecio ahí, los veo, no más, o sea, los contemplo, pues, los contemplo, están ahí, a veces están en parejitas, a veces están entre gallitos. Música Es el sangre de grado, dicen que cuando es sangre de grado tienes que subir, ahí está, la verdad no, vuelve blanco, ese es el sangre de grado. Y nos hemos encontrado aquí con Cristian, vive aquí con su mamá en esta casita que vemos por aquí al frente. Música Yo creo que si este árbol pudiese hablar, ahorita mismo nos dijera, amigo, protégeme, porque el día que yo me muera y mis demás hermanos hagan lo mismo, me van a extrañar. Música Buenos días con todos, les saludo desde la Puerta de Oro a la selva central. Me encuentro en el distrito de San Ramón, dentro de la provincia de Llanchamayo, en la región Junín. Esta aventura lo vamos a iniciar desde el puente La Victoria. Atravesando el río Tarma nos internaremos selva arriba para finalmente terminar llegando al Santuario Nacional de Pampa Hermosa. Una vez ingresado al Santuario, vamos a iniciar una búsqueda para encontrar al cedro el abuelo. Y me refiero nada más y nada menos a un árbol con más de 600 años de vida y uno de los más grandes de Latinoamérica. Bueno, esa era la idea al principio, pero el destino nos tendría preparado otro guión, que ya lo verán más adelante. El clima el día de hoy está un poco nublado aquí en la selva central, pero tengo la certeza que en el camino nos vamos a encontrar con muy buenas personas y con lugares maravillosos por conocer. Tengo muchas ganas de abrazar al cedro el abuelo. ¡Nos vamos! Música Música Nuestro destino está por allá al fondo, pero la lluvia está que nos quiere impedir. Nos dice aguanta, aguanta más, tan fácil no vas a llegar. ¿Qué hacemos? Sin miedo al éxito, dicen muchachos. Bueno, hemos parado aquí en el anexo de Lourdes-Oxabamba porque empezó una fuerte lloizna. Ahí está la moto. Estamos sombreando justo en una tienda. Aquí vive la señora... ¿Cuál es su nombre, señor? Teodora Zanabria. Ahí tiene su pequeña tiendita. Acá vive con su familia, con su esposa. Me causa mucha curiosidad el nombre de este anexo, de este pequeño pueblo. Que dice... Ahí podemos ver un letrero. Dice anexo Lourdes-Oxabamba. Lourdes debe ser en memoria a alguna persona aquí. Supongo, ¿no? Porque Lourdes es un nombre y Oxabamba ya vendría a ser el nombre del pueblo. Eso creo yo. La señora aquí de la tienda no me logra dar una respuesta. Porque la señita también viene de la incontrastable ciudad de Huancayo. Lleva viviendo 25 años aquí. Como diría la mamá de un amigo mío, vaya nomás que la lluvia no mató a nadie. Y yo diría, el que tenga miedo a morir, que no nazca. ¡Vámonos! 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 Debezor y con mis hermanos menores! ¿Y dónde están tus hermanos? ¡Ya terminaron el colegio! ¿Se fueron? ¡Claro! Uno estuvo en Lima distinto, el otro se fue a Lima y este año ya empiezo a estudiar ¿Y tu vives más abajo, cerca al río? Si ¿Tienes tu casa? Si, un kilómetro ¿Solo? ¿Tienes vecinos? ¿O solo vives? No, con mi hijo vivo ¿Con tu hijo? Si ¿Ahí está tu hijo? Ahí está en la escuela Ah, en la escuela Ah, o sea, este pequeño anexo tiene escuela Ah, esto tiene escuela, pero en la parte de arriba, a dos kilómetros ¿Tienes que ir caminando a la escuela? Ah, erradura, erradura, camino Nos asomamos un poco para abajo y vemos ya peña, ¿no? Por ahí al fondo está el río ¿Cómo me decías que se llama el río? Ulcumayo 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 Que sale de Junín Ah, este río nace en Junín, al fondo Ah, interesante Y por acá, en este monte Por allá al frente, por ejemplo, vemos una peña, miren Hay osos, animales salvajes, pumas Ahí tenemos los ojos de anteojos Ah, ahí están los osos de anteojos Sí ¿Alguna vez te has encontrado? Sí, desde que era niño, siempre ¿Te hace daño o es tranquilo? ¿Es salvaje? ¿Te trata de atacarte o normal? No, felino, es tranquilo Cuando te encuentras, es pasivo Y si tú le agregues, obviamente por la defensa, te va a atacar ¿Qué más te has encontrado aparte del oso de anteojos? Mmm, otorongo Mira, este es este, ¿cómo se llama? El chupasangre Ese es el chupasangre El chupasangre El chupasangre Este que dice, te pones una en plástico y te cura las heridas, todo Mmm, sí, sí, sí conozco Después de veces, mira, cómo van sus florecitas Y esto da así con unas pepitas Este también te ayuda a cicatrizar la herida, ¿no? Los golpes, todo eso, así es Mmm, sí, sí, esto también hay en la sierra Ya ves Y bota una frutita así, tipo unas uvas Pequeñitas, como un, este, frijolito, este, panamito Ajá Chupasangre Dulces Dulces Y estos le comen las aves Ahí está, pero mira Es el chupasangre de grado Es el chupasangre de grado De ese color es sangre de grado Claro Dicen que cuando es sangre de grado tienes que... Ahí está Verdad, no vuelve blanco Este es el chupasangre de grado Esto si tú quieres sanarte lo mal que tienes en el estómago Solamente esto nomás, ah Ya, este es suficiente Para que veas Ah, ¿eso se toma? Una gota nomás A ver, este es bueno para el gastritis, dice, no? No, pero... Le voy a mandar a ver uno ¿Uno nomás es suficiente? Claro, suficiente, nada más A ver Ahí está Ah, es amargo ¿Así es? Es así, pero Ahora viste que... ¿Qué toma? Si tú no lo quieres evitar Y yo había visto un video donde... Al chupasangre El chupasangre... O no, sangre de grado es, ¿no? Sangre de grado Se le soba así la mano Si vuelve blanco Como crema Como esto Y agita Es... Si verdaderamente es el sangre de grado ¿Café café? ¿Café café o café de café? No, no, no Café... Café pasado Ah, y tres minuitos ya Miren, aquí la señorita María nos está invitando plátano frito con café Y este mismo plátano que estamos viendo Lo cultiva aquí En su huerta ¿Dónde hay el plátano, Cristian? Mira, es una flor de plátano El papato que nunca has visto en una de las paredes ¿A dónde es el plátano? Es la flor Claro, la flor es la... El grande Si conozco El pez por el pecho La nata de las cabezas también Ah, ahí está el plátano verde, ¿verdad? Ah... La papaya, eh Mastro, señor Eso que vemos ahí Es el plátano Ahí está el fruto Pero aún está verde ¿Cuánto tiempo más ya va a estar madurito? ¿O ya está como para cosecharlo? Un mes Falta un mes más Un mes más y ya está Ajá El papaya Esta es la planta de guayaba Ah, acá está la guayaba también, amigos, miren Esto es lo que estaba comiendo ahorita Es lo que me invitó allá adentro de su casa La guayaba Todo esto viene a ser tu huerta allá Todo lo que cultivas de aquí A la cocina Y para adentro Claro Todo natural Claro y tal como ves Eso que vemos ahí en la punta de mi dedo es la papaya también ¿Cuánto tiempo para cosecharlo? Desde que tú le plantas la semilla a ese estado Diez meses Diez meses para cosechar ¿Y esto cuánto le falta ya? ¿Cuántas semanas? A este ya le falta ya un mes Le falta un mes Acá están los platanitos fritos Está rico, ¿eh? Pues esos sangros que comes el río son tremendos sangros No, que no lo comen bien Muchas gracias, señor Sí, 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 sí La primera vez que estoy comiendo guayaba Porque si no lo sabes Es que es buena La hoja Es mate Es buena Para que otra vez el colesterol Y el trinicero Este es bueno para la gastritis, para el colesterol, el triglicéridos. ¿Cómo se llama esto? ¿Para el estómago? ¿Para el estómago? ¿Para el estómago? Este es bueno para la gastritis, yo tengo gastritis. Este es bueno, pero... O sea, su remedio estoy comiendo ahorita. No. Yo lo como con todas las ropitas de panaderos. Ustedes dicen que el agua viene de la sierra. El gallito de las rocas lo ve siempre alrededor volando, en su árbol parado. Sí, acá me visitan ellos por abajo, se los veo acá. O sea, ¿para ti es algo normal ver el gallito de las rocas siempre? Sí, sí, algo normal. Los veo, los aprecio ahí. Los veo nomás, o sea, los contemplo pues. Los contemplo, están ahí. A veces están en parejitas, a veces están entre gallitos. Están ahí, ¿cómo le cuento, no? Gritan, entre ellos gritan. Bueno, señorita María, muchas gracias por haberme compartido sus alimentos, su almuerzo. ¿Cuánto le debo, verdad? No le debo, no me debo tampoco. Muchas gracias, señorita. Solamente nomás la amistad. Bueno, vamos a su próxima vuelta y a mi visita. Claro, señorita, voy a volver. Voy a volver en mejor temporada para poder ver todo el paisaje que lo rodea. Agosto, septiembre. Sí. Julio, agosto y septiembre. Esperando su próximo retorno. Ya, señorita, no se preocupe. Sí. Ya, Cristian, muchas gracias, ¿ah? La próxima medida es para tu casa, Cristian. Ah, claro. Para conocer. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí la entrada. ¿Vamos a la pesca también? Claro, si deseas. Ya, ahí estamos. Próximo, abuelo. Muchas gracias. ¿Y cuánto me tomará de acá llegar hasta el centro del abuelo, más o menos? ¿Tú qué conoces? En moto, media hora. Caminando, una hora. O sea, en una hora ya debería estar abrazando al abuelo. Sí. A las 1 horas y 20 horas y media. Sí, sí. Ya calmó. Ya está corriendo aire. Ya está más bonito el clima. Dice que es bonito. Es un placer de conocerte. Ya, señorita. Muchas gracias. Muy amable usted, ¿no? Yo le felicito mucho. Siga para adelante, joven. Le deseo mucho más éxito. Usted está joven. Usted tiene para más. Claro. Ahí vamos conociendo el Perú, poco a poco. Ah, sí. Está bien joven. Pues le digo, este, siga para adelante. Muy bonito su visita. A veces estoy sola. Mi hijo vino a visitarme. Y a los peces compartimos lo que hay en la casa. Sí. Pues ahí, no todas las personas es como usted y su hijo. Sí. Si de amales no te hacen pasar a su hogar siempre. No. Pero, Dios mediante el día de hoy, usted fue muy amable. Sí. No se preocupe. Sí, yo soy así. Ya, sí. Muchísimas gracias. De nada. De nada, joven. Muy amable. Ya lo estaré visitando en otra oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto, joven. Chao. Siempre he tenido la oportunidad de toparme en el camino con muy buenas personas, muy amables, como en el caso de la señora María y su hijo Cristian. Y en estas zonas alejadas de la selva central, no sé si les he mencionado, pero aquí no cuentan con luz ni agua potable. ¿Cómo vive la señora aquí? Pues tiene, o ella compró su panel solar, al igual que su hijo Cristian. Y en el caso del agua, la señora tiene que ir a la quebrada, que está a unos 50 metros aproximadamente, traer a su casa en baldes para así poder cocinar. Y si quiere lavar su ropa, tiene que llevar cargado a la quebrada y pues ahí tiene que lavar. Eso es un punto que tiene que ser tomado en cuenta por las autoridades. Quiero resaltarlo y mostrarlo para que esto ya cambie de una vez. No es posible que en algunos lugares aún se siga viviendo de esta manera. Creo que todos nos merecemos igualdad, así viviéramos en unas zonas alejadas, como es el caso de la señora María y de las otras viviendas aledaños en esta ruta en dirección al Santuario Nacional Pampa Hermosa. Ahora si hermanos, seguimos ruta Bosque Adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La Bola de Agua La Bola de Agua La Bola de Agua La Bola de Agua ¿Ustedes viven acá? ¿Cómo se llaman? No hay Vitalia. No hay Vitalia, ¿no? ¿Ese cultivo de qué maestro? Café. Café... ¿Cuál es tu nombre? Tarazona Ruiz. Yo le conocí al señor Tarazona Ruiz, voy a decirlo yo, cuando soy viejito. Ah, sí. Claro, ¿cómo dice? Sí, señor Odelia. Odelia. Aguilar. 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 ¿De dónde son ustedes? ¿De acá? De acá mismo me quedan, de mi año. Más atrás. Somos vecinos. Ah, interesante. ¿Ustedes viven acá? Sí. Y no tienen electricidad, pero... No, no, no. ¿Y cómo viven, pues, sin electricidad? Con panel, ¿no? ¿Panel solar? Panel. ¿Y qué tal la vida acá, señor? ¿Cómo viven? Todo tranquilo. ¿Feliz, tranquilo? Feliz, tranquilo. Pero acá estamos acostumbrados. Años debemos. Sí, bueno. Tranquilo. Acá cultivan mucho, ¿no? La tierra es fértil, ¿no? Ah, claro. La tierra es bien gordita acá. La tierra es más... No está hecha mucho... Fertilizantes. Matural. Ya, señorito, muchas gracias, ¿ah? Ya, muchas gracias. Me voy a conocer a la abuela. Muchas gracias, maestro. Ya, maestro, gracias. Muy amable, señorito. Cuídese. Ahora sí, amigos, luego de atravesar una ruta muy hermosa, rodeado de montañas, de mucha vegetación, de bosques, uff, es demasiado lindo, hermanos. Entonces, hemos llegado hasta este punto donde vamos a iniciar la caminata. De aquí hasta el árbol, el abuelo, más o menos, nos va a tomar un aproximado de 45 a una hora. Depende del ritmo que vayas. En sí, les comento, yo me había pasado desde este punto, desde donde se inicia la caminata, pero me he encontrado con un poblador que me trajo, me guió hasta este lugar. De aquí tienes que iniciar la caminata, me dijo. Yo no lo llamaría suerte, yo lo llamaría que el día de hoy hemos sido bendecidos, porque en el transcurso de toda la carretera, la ruta, para llegar hasta este lugar, nos hemos ido encontrando con muchos pobladores. Aquellas personas prácticamente fueron como ángeles caídos del cielo, porque sin su ayuda de ellos quizás no hubiésemos llegado hasta este punto. El último señor me comentó que para ingresar al Santuario Nacional de Pempermosa, o sea, nosotros ya estamos dentro, ya hemos ingresado, se tiene que sacar un permiso en el Sarnam, o sea, en el distrito de San Ramón. Yo soy consciente que no saqué aquel permiso porque no lo sabía, y en sí no es una buena excusa, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí, una referencia para no perderse y encontrar el camino que te lleva al cedro el abuelo, es este pequeño letrero que vemos aquí, lo cual dice Santuario Nacional Pampa Hermosa. Para arriba, esta carretera sigue a unos búngalos, a un hospedaje, que sinceramente no sé si está operativo en estas fechas. También encontramos aquí otro letrero que dice, el oso andino, protégelo. Son la única especie de oso en el Perú, y son importantes para mantener el equilibrio de la naturaleza. Dispersan la semilla de los frutos que comen y ayudan a la regeneración de los bosques. Prohibido la caza de fauna vulnerable. Por lo que he estado consultando con los lugareños que viven cerca, al Santuario Nacional de Pampa Hermosa, me decían que las probabilidades de encontrarse con un oso de anteojos, o con un oso andino, como también se le conoce, son muy bajas, porque el oso mayormente vive en estas montañas, que vemos por allá al fondo, no se logra ver muy bien, para atrás, que ya viene a ser la provincia de Tarma. En lo que sí no puedo decir que las probabilidades son bajas, es en encontrarse con culebras, unas que son venenosas y otras que no. Así como también con variedad de insectos, que son también venenosas y otras que no lo son. Este camino que estamos tomando es lo que nos va a llevar cuesta arriba. Dentro de unos momentos ya vamos a empezar a subir. Tenemos que atravesar este río que vemos aquí. Esto es el río de Ulcumayo, un afluyente del río Tarma. Observen aquí la cantidad de mariposas que hay. Miren, aquí hay una mariposa de color azul. Está volando. Ahí está, miren. Logran verlo, no sé si se logre ver en la cámara. Es demasiado hermosa esa mariposa. Debe tener algún nombre científico. La verdad desconozco. Aquí se ha parado, miren. Aquí se ha parado esa mariposa. Ahí lo tenemos. Ya tenemos cerca, amigos. Wow, avanzamos un poquito nada más y nos encontramos con más cantidad de mariposas. Miren esto de aquí, miren esto de aquí. Wow, qué hermoso. Vamos a meterle zoom. Wow, miren esa mariposa. Está de color negro, rojo y turquesa, algo así. Pero aquí también está la mariposa azul. Vamos a meterle zoom. A ver si logramos captarlo más de cerca. Vean, llegamos a este lugar donde encontramos una especie de hospedaje o de vivienda. Pero está echado candado. No hay nadie por allá. También es como un baño, un lavadero. No sé si esto sea particular o es del Sarnam, de los que cuidan todo el Santuario Nacional de Pampa Hermosa. Debe ser de los cuidadores, porque aquí también hay pequeños bancos para que uno pueda descansar. Un espacio amplio. Debe ser de los que cuidan. Estoy seguro que debe ser de los que cuidan todo el Santuario Nacional. La flora y la fauna para que los depredadores más letales del mundo, o sea los humanos, no terminemos con toda esta hermosura que nos le regala la madre naturaleza. Miren este insecto raro que nos hemos encontrado, este animalito. La verdad, la primera vez que lo veo. ¿Qué será, no? Y en todo este camino vamos a ir encontrándonos insectos que jamás había visto en mi vida. ¿Se acuerdan del clima desde que hemos iniciado el video? Miren cómo se puso el cielo ahora. Hace un rato estaba completamente nublado. Lloviendo fuerte. Y miren ahora, amigos. Nuestro destino final. Creo que es ahí, en ese cerro. Tenemos que voltear. Sigamos, hermanos. Otra señalización más que nos da la bienvenida al Santuario Nacional. Por aquí dice, señores visitantes, contribuyen en la conservación del último refugio del bosque. Requisitos para ingresar a autorización emitido por el Cernam. Contar con un guía autorizado. Bolsas de residuos, bolsas de residuos, botiquín, soga y machete. Así que, queridos seguidores, no hagan lo que Max está haciendo. Porque no sabía, la verdad, todo eso. Estaba buscando información, cómo es para poder ir, si se tiene que ir con un guía. Pero no encontré nada en las redes sociales. Espero que, para los que deseen en algún momento venir, llegar al distrito de San Ramón, indagar y buscar algún guía autorizado por el Cernam, por la jefatura. Luego, recién aventurarse aquí al bosque. Soy consciente que no está bien lo que estoy haciendo. Pero ya estoy aquí, hermanos. No me puedo regresar. Quiero conocer el bosque o el cedro, el abuelo y los otros cedros más que vamos a ir encontrándonos en el camino. Y bueno, aquí tomándonos un pequeño descanso, les voy a hablar un poco de qué es un santuario nacional. Un santuario nacional es un área en donde se protege con carácter intangible el hábitat de una especie o de comunidades de flora y fauna. Y este, con más de 11.000 hectáreas, tiene como objetivo conservar una muestra única de bosques montanos tropicales que queda en esta parte de la selva central. Aquí se protege una comunidad de cedros de altura. También se protege las cabeceras de cuencas de los ríos Cascas y Urcamayo, que abastecen de agua al río de Oxabamba. Música Música Vean, por aquí hemos encontrado al matapalo. Creo que se le podría llamar el vivo del bosque, porque lo que hace es estrangular el tronco de otro árbol para finalmente terminar yéndose a la cima. Increíble lo que hace el matapalo. Aquí lo tenemos. Música Según este letrero por aquí deberíamos avistar a los gallitos de las rocas. Música Debe tener su horario en donde se pueda verlos, ¿no? Porque así no se le puede ver a estas horas de la tarde. Música Me he asustado. Se falló una rama. Música Y en este punto ya me empieza a dar miedo, amigos. Siéndoles sincero. Ya empiezo a escuchar ruido de las aves que desconozco por completo. ¿Qué tipo de aves será? Música Y justamente ahorita está empezando a caer la lluvia. Fuertes gotas de lluvia. Hemos llegado al final del sendero. Por allá al fondo. Ahí exactamente en medio. Ahí está un mono. Ahí está que se mueve, está que se mueve. Está un mono, ahí, ahí. No se logra ver bien. Pero está que se movió hace un ratito. Wow, increíble. ¿Cuántos monos más habrá en todo este bosque? Ese mono era quien estaba haciendo mucho ruido y me estaba dando miedo. Llegado el fin del sendero, no logré dar con el cedro el abuelo. Y aquí pensé que quizás me desvié en algún lugar. Sin embargo, esto va a ser una buena excusa para retornar una vez más al santuario nacional. De Pampa Hermosa. Pero esta vez, con un guía. Estando aquí, no podía irme sin abrazar un árbol. Y fue el cedro que estaba al final del sendero. Y yo creo que si este árbol pudiese hablar, ahorita mismo nos dijera, amigo, protégeme, porque el día que yo me muera y mis demás hermanos hagan lo mismo, me van a extrañar. Gracias. Mi día hagan lo mismo. Con un guía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.